¿Y de la gente que viene coincidió con alguno? ¿Coincidió con alguno en aquella época o no? Sí, pero es que a mí no me dejaron hablar con políticos. Es el único caso. Desde que entré. ¿El único caso al que no le dejaron hablar con políticos? No, con los demás políticos. Bueno, ¿para qué lo iba a preguntar? ¿No me iban a contestar? ¿Por qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿De entonces? Las cuentas del tiempo son malas. Aquello debe ser el 72 o el 73, por ahí. De manera que son... 26 años, ¿no? 26 años, sí, sí. 26 años. Unos cuantos. Dos cuantos. Pero usted después del juicio no se le condenó, ¿no? No, entonces la guerra me absolvió. ¿Se le absolvió? ¿De qué? ¿Cuál era el...? De lo que se me acusaba, hombre. ¿De qué era de lo que se le acusaba? Pues era... me parece que era solamente de ofensas a cuerpo determinado del ejército. Ese es el... el rétulo. Me defendí yo. ¿Ah, sí? Sí. Una buena la obra, ¿no? Lo más difícil que he hecho en mi vida. En mi vida personal es una de las cosas más difíciles que he hecho. Eso es desdoblarse. Es muy difícil. Difícilísimo. Ha hecho Mario Conde, ¿eh? ¿Eh? Lo que ha hecho Mario Conde en uno de sus procesos. Pero yo lo he hecho mejor. Y sin cansadas. Sin cambiar de toga. Eh, no. Seriamente. Sí, sí, sí. Primero no me dejaron. El juez puso un auto y me dijo, me lo he dado a usted. Que no... de orden del capital general. Que no me concedían el referéndome yo. Dije, bueno, mío, usted ya no voy a escribir más. Diga usted el capital general de mi partido. Yaito Cayo, ¿cómo estás? Muy buenas. Fernando Quintena le conoces. Estamos en el buen sitio, pero no... ¿Qué tal? Con ganas de irme a otro sitio. Está sin resolver el recurso ese. Ahora está tarde. Pregunto. Esta tarde. No, está sin resolver en el fiscal general del Estado. Aquí se resolvió a mi favor, como sabes. Sí. Y luego lo pasaron, lo remitieron al fiscal general del Estado. El cuerno que remitió Villanejo, pues. A mí sí. El que me encaja por aquí, me sobra por aquí. Estuvo también, sí. Estuvo también, sí. No, os vais a juntar. ¿Cuántos? Dieciséis. Dieciséis. Si no falla ninguno en el último momento, dieciséis. Camamels. Sí. Ramón Bá, Marcelino Camacho Bá, Simón Sánchez Montero, Fernando Sánchez Dragó. Ah, Fernando Sánchez. Sí. Julián Ariza, Enrique Mújica. Hombre. Javier Álvarez Doronsoro, Bardem, el director de ciencias del mundo en el que estuvieron. Y Javier Salido, que es un chico entonces que era estudiante y ahora tiene una impresión. Estupendo. Estupendo. Javier, ¿conoces a Antonio Menchaca? Hola, ¿cómo estás? Javier Salido de Mont. Bien, Jaime. Antonio, ¿cómo estás? Javier, hombre. Muy bien, ¿y tú? Perfectamente. Hola. Fernando Quintana. Fernando Quintana. Xema Gautista. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, es agradable esto, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que es, a mí me gusta, me trae. Sí, sí, claro, claro, sí. Y... Todas las tardes, todas las mañanas, todas, 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 durante un verano, verano, que eso no lo he olvidado ni se puede olvidar nunca. ¿Cómo? En el año 74. ¿Qué tal? ¿Aguanta los estirón? Hombre, está aquí lo mejor, está aquí lo mejor, ¿eh? Lo mejor de cada casa. ¿Qué tal? Bien, 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 ¿eh? Bien, bien, bien. No sabía que venía hasta acá. Luego, luego, luego. No dejes de hacer campaña. Ahora estoy ocupado, no sé, estoy en campaña, estoy en otras cosas. Ahora soy yo el que no te puede hacer tiempo. ¿Qué malo eres? ¿A Antonio Menchaca le conoces? Tengo buena memoria, no rencor, pero bueno. Bueno, le conozco a mí, pero no le... Antonio, ¿qué tal? Enrique Muriel. Hola, soy una que no me he sacado. Había de hablar mucho de ti, pero no habíamos tenido ocasión de verlos, ¿no? Sí, estupendo. Estupendo, muy bien. Estupendo, sí. A ver, ¿quién falta? ¿Qué tal? Repaguen bien, ¿no? Bien. Hombre, decíame el Chor que es una pena al final el día y la hora porque me gustaría a mí estar ahí enfrente ahora mismo, ¿no? Está lo del recurso. Ya, ya, ya. Ahora ahí está. Empieza ahora a las cuatro, ¿no? Ah. Ahora lo oí en la radio y lo oí en la televisión, en Telecinco, han acabado de dar una cosilla ahora. Y te entra un poco de... Joder, pero la gente joven... ¿Qué es la obsesión? Gente que no ha vivido esto, te decime usted. Entonces, a estas gentes, que son gente de Centro y Centro en Rara, esta gente iba a la casa. Sí, sí. Es que se ha... Sí, sí, sí. Pero no lo saben. No lo saben, no se lo creen. No se lo creen. No se lo creen. Pero... Pero en fin. Pero en fin. Aquí ve, tira los panchos. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Lo ha reconocido ahí. ¿Has visto que a pesar de que todo ha sido puntual? Es que estoy ya angustiado con toda esta historia de la organización que está complicadísima. ¿Por qué? ¿Qué hay? Pues porque primero, con seguido, con eso, para hacerlo con todos juntos, con todo el mogollón. Ir uno a uno, uno a otro, no, que sí y tal. ¿Eh? Antón mechaca. A ver, pues yo creo que aquí estamos todos. No, falta... Va ahí, va directa. Bueno, yo le pido cerca por ahí. Y falta, Bardem, Jorge, Chema Bautista, Javier Ortiz, José Luis Morales, Javier Álvarez de Ronsoro. Faltan, Jorge Fernández, Bardem y Javier Salido. Un Antonio. Javier Ortiz. Hola, hombre. Sí, nos conocimos en el mundo del País Vasco. José Luis Morales, Antonio Benchaca, José Luis Morales, Javier Álvarez de Ronsoro. Fernando Quintera, Fernando Quintera del Mundo. Un fotógrafo. Bien, bueno. ¿Estás grabando? Sí, nos encontramos en Coordinación Democrática y todo. Sí, yo no sé más conozco. Hace una temporada... No. ¿Eh? ¿Qué va? ¿Aquí ayer? Es igual. Es igual, entonces todo estaba muy mal, pero ahora está peor, o sea que no hay ningún problema. Eso es más apropiado. Si a mí me llamaran por estar en China, me entendería, ¿eh? No entendería, en mi caso, me entendería. Pero una vez llaman todavía. Pero lo mío es una cafetería. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues de qué vamos a hablar. ¿Los habitantes de Caramensil? Sí, creo que sí, sí, está prevista, ¿no? A hacer que recordéis. Vamos a pasar por la máquina. Mentira, me quedaron a 50. Y ahí le acabo de llevar el... Y chao, pues si no iba yo, pues si no iba. Fíjate, tú pedías, que hubiera pasado año y pico. Por mucho que hicieran el arresto sustitutorio. Entonces le dije, le dije al poder, le digo, oiga, ¿esto vale para la siguiente? Y me dice, ay, ahora me la acompaña. Hombre, por 50.000 pesetas, a ver, te he tirado año y pico. ¿Añi pico de 59.000 pesetas? No. No. Había gente de comisiones obreras, del PC, de la RET, dirigentes sindicales, del movimiento estudiantil... ¿Qué tal? ¿A Javier Ortiz? Sí, nos conocemos, sí. Me cidido. 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 ¿Por qué? No te quiero. ¿Por qué no vas a querer? Dame un abrazo, puñetero. No, no, no te quiero. No te quiero. ¿Por qué? Porque no te quiero. Ya lo sabes tú por qué. No seas puñetero. Sí. ¿Qué tal estás? Sí. ¡Jajaja! ¡Ay, coño! Si te había visto. Me pegaba de leche el señor profesor. ¿Qué tal? Perdóname, eh. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué bien estás? ¿Qué bien estás? Bueno, vamos tirando. Vamos tirando. ¿Qué tal? ¿Eh? No, hombre, nada. Oye. ¿Esto no viene el... El profesor... El profesor Trabijano? Sí. No sé. ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿El País Vasco? Sí. Sí. El que dirige todo este ciclo aquí conmigo. Estamos mano a mano con este. Pues sí, hombre. Este viaje sentimental está bien. Yo creo que la última vez que nos vimos fue en el Omenazo Martellino, ¿no? Supongo. Que llegué tardísimo. Porque me perdí. Me comentaste que habías utilizado una columna mía para echar mítines por ahí. No sé por qué lo anhelaste. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Porque no... Es que a veces acertáis y decís cosas maravillosas. Sí, sí, sí. A veces. De tarde en tarde. El burro Fautista. Y Triana. Eugenio, ¿qué haces? ¿Dónde está? Eugenio vi el otro día que está en un altísimo cargo de una cosa tecnológica de no sé qué coño. Estas cosas están en un altísimo cargo. Estas cosas están en un altísimo cargo. Estas correctas. ¿No es que no te hagas? ¿No? ¿Vale? ¿No te hagas un grupo así? Sí, sí, porque... Porque no es lo mío. Estoy... Estoy cabradísimo con esta historia, así que puedo hacer alguna burrada. Totalmente. ¿Qué tal? Javier. 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 José Luis Morales. He dado la mano ya. Bueno, Chema. Chema Ortiz. Hola, ¿qué tal? Javier Salido. Juan Antonio. Javier. ¿Cómo estás? Javier. ¿Qué tal? Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gusta mucho. Jaime. Me gusta mucho, Jaime. ¿Qué tal? Sí, yo, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú no lo ves? Javier. Fatal. En tu mano. Si es tú, si no puede. Cuatro años de mí. Vamos a caer tú. Ha traído a Val en el de... Ha traído a Val, no matan. Toma. Jorge, ¿nos quedamos? ¿Dale al twist? Jorge. Jorge, danos más dinero. ¿No? Vale, ya vale. ¿Dale, también? ¡Marge! 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 Buenas tardes. Ahora es el día de la foto de cuando salían los últimos furgones. Muy simpáticos. Muy simpáticos. No entiendo los furgones, salí de esta mañana de allí. Digo, como ha pasado por allí, ha pasado el tiempo más. Hoy esta mañana ha sacado los últimos presos que estaban en Carabanchel o los comunes. Claro. Van a salir los últimos furgones porque le quedaba vacía. O sea, la cárcel le quedaba vacía hasta la mañana. Cuatro. Ya han sacado los 60 presos. Ahora ya hay un caballero. Está cabreado con él porque se forza. Porque me quiere, en el fondo porque me quiere. No, pero claro, a uno de estas cosas le duelen. Yo soy muy sentimental. Pero él sabe que yo le quiero y que sigo pensando lo mismo. A ver, en abril, me estaba contando, Enrique, que en abril... Yo lo que te voy a dar un tiempo para que te eche. Señor Bardem, me estaba contando, Enrique, que en abril del 76 les detuvieron juntos en el Hotel Palace. No, no es que no nos estuvieran juntos. Porque nos detenían a cada uno. Que nos metieron todos en una habitación. La entrada mía yo entré en el Palace para que vea la cita de seguridad en el bar del Palace para saber cómo habían ido los saltos. Y coincidí con... subiendo a la escalera para el maravilloso bar de talas que le ha desaparecido. No había unas putas impresionantes. Había... subía con Leopoldo Torres Moussau. Y este que luego fue confeja, el hombre... No sé... Estuvo de parte y luego fue confeja. ¿Mangada? No. No. Bueno... La Roque. Ah, Luis La Roque. Luis La Roque. Y subiéndose a esa escalera salieron dos policías del paisaje y dijeron, documentación. Entonces yo eché en mano a la habitación y oí una voz detrás. Todo eso lo reproducí en la película. Y decía, pero hombre, ¿cómo que ustedes de comunicación no son más bien? Y a todo el mundo le pronoce y nada. Y era Billy and Lee. Que Billy and Lee nos meten en el barrio porque me decía que yo no sé cuántas veces. Nos conocía a todos. Bueno. Y todos los montes me mandó a una habitación donde estaban todos en tu chorizo. Y de ahí directamente a Carabanché. Todos juntos. Todos juntos. Bueno, con la anécdota de la multa de Ramón. Sí, claro. ¿Qué pasó con la multa? Me suena toda bastante divertida. Y es que, claro, íbamos a la cárcel porque en la ley de orden público había una figura absolutamente hoy increíble y es lo que se llamaba el arresto sustitutorio. Es decir, cuando te notificaban una multa y no podías pagarla en el acto, automáticamente te ingresaban en la cárcel. Y entonces, claro, nunca pagábamos esa multa. En fin, nadie de la oposición, ni del PCN, ni de comisiones, ni de los estudiantes, nadie. Terminadamente prohibido. Y entonces fue divertido porque claro, entonces hay que decir que ya estaba muerto Franco en abril del año 76 y pasamos todos un poco por la DGS. No digo de broma, porque no era una broma, pero en fin, ya en otro clima, otro ambiente. Entonces estuvimos allí tres días y tal, y al salir Tamames, que todos los que conocéis pues ya sabéis tú por Ramón, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Qué pasaste por la DGS vosotros? Hombre, claro, ¿y tú? No. ¿Cómo que no? Ese día fuimos del palo. No, no, pasamos por la DGS. ¿Sí? Hombre, claro. Pasamos por la DGS y estuvimos tres días. ¿Ha pasado tantas veces ahí? No, claro, eso sí. Estuvimos tres días en la DGS. ¿Ah, sí? Y entonces, sí, hicimos declaración. Y entonces ya nos preguntábamos, ¿ustedes de algún partido? Y ya decíamos, sí, del Partido Comunista, ¿y qué? ¿Y cuál era la cosa? Bueno, la cosa fue que, no, la anécdota, ¿no? Es que al salir, claro, todos nos éramos de la Junta Democrática y de la plataforma. Entonces cuando nos ponen a todos juntos, ya cuando se cumple el tiempo, nos reúnen a todos allí en un pasillo de la DGS y llega un policía, ¿no? Dice, señores, pónganse por aquí, señoras, pónganse por aquí que les tengo que hacer una notificación. Entonces Ramón, como siempre, se pone, no os preocupéis, ahora nos vamos a casa, Carmen prepara una comida y esta noche rueda de prensa con todos los, con toda la prensa internacional, la prensa europea, esto es el gobierno provisional, de aquí a la Moncloa, tal, no sé qué. Y todos diciendo, Ramón, que fraga, nos meten a cárcel. Que no, que fragas, mi amigo, que tal, que estuve con él en Londres hace dos meses, don Manuel no nos hace esto y tal. Entonces empezaron a leer la lista. Eugenio Triana, 250.000, paga, no, a la cárcel. Juan Antonio Barden, medio millón, paga, no, a la cárcel. Torronzoro, medio millón, paga, no. Y todo. Y Ramón diciendo, oye, ya lo siento, ya lo siento y tal. En fin, ya os mandaré algo. Ramón Zamames, un millón. Y se me cago en tu padre. Y el traslado, el traslado, el momento, el traslado. Dirigiendose a Fran. Este tío. Y a continuación. Pero, ¿cómo fue el traslado? Ahora que estamos ya trasladándonos hacia la cárcel, ¿cómo fue en aquel momento el traslado? En un vagón celular. Claro. En un carro de la carne. A medida que íbamos diciendo que no pagados, pues nos iba trasladando, salimos ya todos juntos. Como ya cumplíamos los delitos de la ley, de identificación y eso. Y el periodo de la carne, que a mí no me dejaron vía nada más, en observación. Es jodido, porque todo está solo en una celda. En la cuarentena. Yo tengo un recuerdo muy tierno, porque la primera noche que pasé ahí, la ventana estaba abierta, porque hacía buen tiempo. Y oí un chistro cantando o tocando, no sé, el esco budarian, que es... Hay mucha gente en ese momento. Había muchos chicos de ETA. A los que enseñé yo a jugar al déficit. Sí, es verdad. Voy a cambiar de grupo para que me hagan el tratado y luego retomamos la conversación. A ver, cambiamos. El mío fue muy intenso, lo recuerdo perfectamente. Porque es que el juez militar, pero no tengo ni detección, entregó un oficio a la policía, al secretario, para que la policía me condujera a la Dirección General de Seguridad. Y Ángel Rezo Libero, ese íntimo amigo mío de abogado que estaba allí, tomó mi defensa, de hecho, y hizo un informe ante aquel juez brutal, para que me condujeran directamente a la cárcel, sin pasar por la Dirección de Seguridad. El informe fue fortísimo para el juez. Tuvo que escucharlo y fue eficaz, porque el juez, en el acto, revocó la orden y me ordenó conducirme directamente a la cárcel. La tensión normal, que es que además, por una delicadeza del cuerpo policial, sin duda, uno de los policías que me conducían, le había interrogado yo cuatro días antes, por unos malos tratos. Y no habló nadie, desde el gobierno militar hasta Carabanchaca. Ni una sola palabra, señor, en la condición. Es curioso, eso. ¿Y usted, señor Benchaca? Una noche vino un policía, entró y me dijo que estaba detenido. Era por una publicación de unas hojas, un boletín de información reservada. Entonces, pues, fuimos a la Dirección General de Seguridad. Tuve allí, en aquellos antros, en aquellos sótanos, donde oía, entre otras cosas, tráeme la niña para que le dé el pecho. A una mujer estaba allí. Y después, pues, al cabo del fin del tiempo, reglamentario, fui conducido aquí. Pues ya no me acuerdo cómo, pero, bueno, en fin, de forma normal. Un poco eso es... Bueno, pues, yo llegué a Carabanchel en conducción. Venía desde la cárcel de Zerona, donde me habían detenido intentando pasar la frontera clandestinamente. Ustedes me llevaron primero a la cárcel de Zerona, ahí estuve varios meses. Luego me llevaron a Barcelona, de Barcelona a Lérida. Y luego, como hacían las conducciones entonces, que para hacer un recorrido de 600 kilómetros se pasaban una semana, ¿no? Pase por Zaragoza, por Alcalá y tal. Y entonces llegué, pues, en los furgones típicos de conducción que llegabas, te pasabas varios días esposado, así. Era una cosa muy simpática porque me permitía hacer muchos juegos con las manos, así. Y entonces, pues, realmente no llegué a ver la entrada normal de los que os cogían en Madrid, sino que a mí me metieron ya directamente de traslado hacia... por debajo, adentro, vamos. Sí, pues, en el caso mío, en el Tribunal de Orden Público, que es el edificio actual de... Bueno, el juez dijo que teníamos que ser trasladados de la cárcel y los esposaron de dos en dos. Éramos cuatro, los presos de la Constitución Democrática. Recuerdo que iba con el frío Camacho y durante todo el rato en un coche celular y los esposaron, los dos juntos, y así nos bajaron del coche y entramos a Carabanchel, esposados todavía, hasta que ya no revisaba y todo así, y después de haberse marchado. ¿Vale? ¿Estáis? En el año 70, yo estaba en la prisión provincial de Cáceres, pues nos presentó la Guardia Civil en un traslado rutinario y me trajeron a Madrid. La conducción era con presos comunes, era esposado y nos trajeron hasta Carabanchel dentro de un furgón que yo no veía al exterior y me pasaron directamente a la cárcel de Carabanchel. Los guardias venían con su cerme correspondiente y siempre dentro de un ambiente de tensión, de fuerte tensión. ¿Ibas esposado a otro preso o ibas...? No, iba esposado yo solo. Ibas esposado individualmente a los que íbamos en traslado. A mí me detuvieron a las 3 de la mañana y me llevaron directamente a la Dirección General de Seguridad y cuando revisaron los papeles vieron que estaba reclamado por la Justicia Militar. Entonces, al día siguiente me trasladaron de nuevo a la... me trasladaron al Gobierno Militar, me estuvieron interrogando y luego me... la misma mañana me trasladaron a la Dirección General de Seguridad. Estuve nueve días, oí en un estado excesivo. Y yo lo que sí recuerdo es que estaba en estado catatónico, que pararon en algún momento dado diciendo, esto lo resolvimos pegándome un tiro, está yendo a Carabanchel. Y que como yo no había firmado nada, me habían negado esa brutalidad que tenemos los de las tribus del suicanario. Y me llevaron a la... al hospital penitenciario, en Carabanchel. Yo recuerdo eso como algo tan siniestro en mi memoria selectiva, que fue un traslado brutal. Sobre todo el momento que pararon, yo no sé si estaba esposado o no, pero yo sé que pararon y... pero esto lo resolvimos pegándome un tiro aquí mismo. Eso fue lo que... y así apareció en Carabanchel. Once días después de estar en el hospital, pasé a la alería, a la tercera alería. Bien. Vamos a la policía. Es que estamos llegando. Bueno, pues el traslado fue en una furgoneta de estas de la policía, en una conducción. Yo al menos iba solo y desde luego la sensación que yo tenía era de alivio. Y alivio por dejar de una vez las dependencias de la Dirección General de Seguridad, en donde lo único que uno recibía durante 72 horas eran palos. Con lo que al menos se tenía la sensación de que durante un tiempo se iba a poder estar tranquilo. Yo recuerdo además que cuando llegué pensaba que iba a ingresar en una galería de presos comunes, digo de presos políticos, y sin embargo pues nos ingresaron, y cuando digo nos ingresaron porque ya ahí en ingresos en la prisión me encontré con otra persona que también venía como preso político, nos ingresaron en una galería de comunes porque en aquel entonces había decidido la dirección de la prisión que era mejor separar a los presos políticos y no tenerlos juntos en una misma galería, tal y como hasta esos momentos había estado sucediendo. Bueno, yo he venido varias veces porque era de las personas a las que aplicaban el arresto sustitutorio, que era una de las formas de quitarse de medio a los activistas estudiantiles, te ponían multas imposibles de pagar y entonces te venías aquí a la cárcel a pasar dos meses y cosas así. Entonces tú hubo distintas entradas, siempre en furgones, siempre en la cárcel era mejor, desde luego que la dirección de la seguridad donde los maltratos a los detenidos serán frecuentes o rituales. ¿Usted también es comunista? ¿Usted también es comunista? ¿Qué es genial! ¿Qué pina no puede arreglar? Sí, también soy güey. Sí, sí, es porque... si no yo fui uno conmigo, yo estaba diciendo y se fueron y yo seguía diciendo bueno, menos 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 bueno ¿qué cambié? ¿qué es? ¿qué es? y no... pasaron a un gran año de la persona mujer porque decía que no era la sala de 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 la sala lo que es la sala es una sala y porque vamos a hacer voy a meter como y a of a b ac de ¿Alguien se deja Jaiméje? Sí, sí, sí. Una guardiña. Bueno, déjala aquí, no os digo... Yo lo voy a dejar aquí. Eso, sí, sí. Sí. Bueno, pues pensaba eso, ¿no? Muy bien. Es el mismo... No hay problema en dejarla aquí, digo... No hay pega, ¿no? Volvemos en el mismo autobús, sí, sí. Volvemos con el mismo coche. Sí, sí. Lo vemos en este. Y aquí venimos en conducción ordinaria, que es lo que se llama. Ah, de nada. No arrastres las cadenas, Enrique. Los billetes. Los billetes. ¿No has traído el carnet de identidad, por si acaso? En la boca, lo digo. He dicho que he reivindicado que muestren ese cartel que había de Franco en la entrada que decía que se comparaban las pensiones españolas por las de los países del territorio. ¿Qué tal? 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 ¿Cómo vas, hombre? ¿Cómo vas, hombre? Muy bien. Siempre coherente. Siempre coherente. Esto parece como una salida de la cárcel. Que fue más contenta. Sí. ¿Qué tal? Sí, claro. Muy bien. ¿Qué tal? 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 ¿Tú has tenido artículos? ¿Tú has tenido artículos? Me gustó. Me gustó. Simón. La verdad es que lo pesqué, pero no pasa. No, 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 no. El barranco es todo. No, no te la quites. No, no te la quites. No. Es lo único... Gracias. 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 ¿Por qué no hacemos un micrófono? La presión es algo que pasa por aquí y por allá va a salir. Eso es una asignidad. No, no, eso es un momentario. Sí. Yo me quedo en la mañana. Su padre... No, no, no. ¿Estamos por estar bien? Por la puerta previsual, porque no hay más principal. Sí, he estado ya cuatro veces. Hoy no me han mandado parar, no me han dejado parar, todas las emisiones. Sí, sí, sí. Yo me he pasado muchos años. Ya lo sé. Se ha llegado a cuestión por la cárcel, ese sí. Yo tengo la fe aquí, Marta. Sí, sí, sí. Y primero el de la fama de chara. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero con la actualidad. Sobre todo lo que queremos es recoger a Cinecto, Taz y... Y luego, al final lo que haremos será... Me permite una... A mí me gustaría muchísimo poder ver las celdas... Vamos a estar. 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 Vamos a ir a las jaulas. ¡Hombre! Vamos a ir a las jaulas. Y entonces, en las jaulas, los profesores le dicen... Vamos a hacerles una pregunta cada uno. No. Lo que pasa es que nosotros estábamos en la sexta, y luego hacemos... La verificaron. Sí, sí. Y... Nos trasladaron así. No. 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 Yo estaba aquí en esta cárcel casi nueve años. Aparte, que están en otras. No, para... No. No. Están en una prisión, en general la gente no cumplía la condena aquí. Claro. Porque esto era un centro de detención. De detención. Eso es. Y cuando le condenaban... Y si lo condenaban en firme le trasladaban una presión de... ...una con sus puertas. Nosotros ya es que... ...la otra... ...la nuestra... ...no volvió... ...y salimos... ...a los dos... ...hombre... ...sabes que Fraga dijo que éramos sus prisioneros... ...sí... ...son mis prisioneros... ...sí... ...sí... ...y iba yo a la derecha... ...no, a la izquierda de Fraga... ...y iba a la izquierda de Fraga... Íbamos en la primera fila... ...y... 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 ...yo... ...yo... ...pero... ...yo recuerdo... ...y Jorge Fernández... ...y... ...yo tengo... ...a mí me sabía... ...el día... ...es que había... ...seguiría... ...el pequeno... ...es que era... ...yo... ...es que era... ...es que era un pobre... ...que era un plástico... ...que no tenía, yo... ...tuvía... En el primer mes estuvimos Marcelino, Gonzalio, Trevijano y don Marcelino. Los cuatro, sí. Don Marcelino. Hombre, hombre. Hombre, hombre, ¿dónde estáis? No, está bien. Aquí el culpable. ¿Te acuerdas aquel día que nos íbamos y tú te quedabas? ¿Qué broma vas, macabra? Pasaste la peor noche de tu vida. Hombre, ¿qué nos habían soltado? Me llamaron a mí para no sé qué y me dice, Enrique, ¿a dónde vas? Digo, sal con libertad. Y me volvieron a meter a las dos horas. Dicía este puñetero. Es que no parabas. Yo me quiero ir, yo me quiero ir. Ya ha pactado con la derecha. La última vez estuvimos. Nada, hombre. Del 3 de abril al 10 de mayo. Cuando nos veía el periodo y con Marcelino. Él inauguraba el festival. Dicen que para que no veas un fallo. Teníamos que leerlo en grupo. Pero claro, si no lo leía, diríamos que me quedaba con más de lo que veía. No lo mismo escuchar y leerlo. Diríamos que eso pasa por el cerebro. No pasa de la lengua. Sí, yo siempre leía el periodo y con Marcelino. A mí me tocaba, yo escuchaba las escuchas de Radio París, una radio que se me había escuchado por las mañanas. Yo tenía también una radio. Sí, entonces yo escuchaba que por las mañanas es una tabla buena. Yo la tenía detrás de la cama. Tenía una, no sé, tenía una radio. Y naturalmente yo la pegaba por la noche y estaba tapada. Y así lo aguantamos. Nosotros subimos una película también ahí en el patio. Aquí está en los archivos del PC. Está aquí. Es una leyenda y de sus conceptos. Escribió Ramón Tomávez, historia de Elio. La novela de Elio es un poco mala, ¿eh, Ramón? Es que los que no la habéis leído. Yo qué va. Os defendéis así. Hasta la leída compré. Sí, Iván escribió una novela también. No, novela no era. No era un liado. No, no era un liado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? 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 La semana de Telecinco. No sabemos si este fin de semana o el siguiente. Yo os llamaré para decir cuatro bloques de cuatro metros. Cuatro bloques de cuatro metros. Y yo os enviaré a cada uno una cita con el reporte. Ya siguiente llamando. Ayer hice una parte de la medalla. Y tu creencia. Y lo que te va a pedir. ¿Pensé? Absolutamente nada. La reacción que te va a pagar hasta la luz. ¿Sí? Tienes que pagarle dos. La luz. Hasta la pieza del último día. Ahora. Gracias. 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 Esta es la peseta. La rotonda de distribución, la peseta. ¿Eh? Que abajo es donde en su día hubo las celdas de la muerte y todo eso. Aquí abajo. Y lo que Simón dice que es la jaula... ¿A qué se refiere? La jaula se refiere a las celdas de castigo. A los celulares. Que quería verla porque él estuvo en una. Sí. Pero cuidado, a mí no me llevaron allí de castigo por haber, cuando estando en la cárcel y que o no le castigan, no, del juzgado, iba a decir ahora, que me subieron ahí arriba, me metieron ahí en una celda, pero... Es que estaría en la tercera, en la tercera galería, ¿puede ser? No. No. No, era... Es que varía un poco. O sea, que era como una celda. Era un islánito judicial. No, sí. No, sí. No, sí. Pero... Un islánito judicial también, podría ser. Sí. Pero... No, sí, sí. No, huella. O sea, huella. No, huella, eso es. Huella. No, huella. Huella y canseo. Tres días, ¿cómo? Tres días. Cinco días. Era al principio. La primera vez diez. Ah bueno, sería un... Otra vez diez. A mí me tocó cinco días. Y en una de las ocasiones, y en otras ocasiones, y como que hablaba en un día, y un La primera vez que yo vi que eran 10 días del periodo. ¿10 días? Sí, estoy hablando del 66. ¿Eso es? Sí. Piano. Piano. Es que yo tenía callo de tocador de guitarra, pero era culpa mía. Esto era un problema. Está igual. ¿Llegaron alguna vez también aquí, es donde no recuerdas ya el proceso cuando salían? No recuerdo. ¿Ahí tenías las huellas, el chisme? No, claro. Podrían, lo negaban un ratito, lo limpiábamos, lo limpiábamos y escondían a Simón. Venga, ahora lo has hecho en Libertad, fíjate. Y ahora tienes el mandado de Manuel. No, no, no. No, no, no. Lo han dejado por ahí. Vamos a hacer mejor, más tranquilo, ¿verdad? Sí. ¿Las páginas que te daban declaración de siempre? No, no, no. No, no. No, no, no. Claro. Claro. Aquellas, las que tenían, las que trabajaban los tipos y tenían aquí la tienda así. Sí. Y con el papel aquel, el papel ese de calco. Sí, de carbón. El carboncillo aquel. Focos y digo, no. Focos y digo, no. Focos y digo. Focos y digo. Focos y digo, no. Focos y digo. Focos y digo. Nos cacheabas, ¿no? Sí. Aquí. Nosotros no lo ha dado. Esto ya. Mira, espera que te tomen la altura. Para. Oye, tenemos que hacer algo por Gustavo Bueno. ¿Has visto lo que le han hecho en la universidad? Sí. ¿Cómo podéis hacer algo, Fass? No me he dado que es lo de Gustavo Güell. Un follón. Sabes que era el mérito, entonces han hecho un reglamento. Y en todos los méritos, no lo puedo dejar. O sea, el mérito. No, no sabía nada. Qué bien, bravo. Tiene el decorado adecuado. Tiene las dos cámaras. No lo sé, ¿eh? Sí, cosa más... cosa más siniestra. Tenemos... Tenemos ahí a... A la rotonda y a la sétima había. Sí, sí, esto ya va fuera. Sí, a la sétima. A la sétima y a la carretera. Esta. Sí. Aquí te dejaban ahí. Te trataban de... La sétima a la derecha. La tercera... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esta es donde hacíamos el periodo. Ahí estábamos. La siente. Ahí estábamos la tercera. Pero el periodo era diez días. Luego después... No, no, a mí me tocó círculo. No, no, no. A ver, a ver, a ver si... ¿Qué hay? Sí, sí, es verdad que antes se veía... Se veía todo el periodo. Estaba todavía con usted. Sí, sí. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Estaba todo ya. Bien. Este es el Montero. Sí, sí. Claro, que el periodo... Y esto, eso lo pinto después. Y esto también. Esto es un mural. Sí. Claro, que se da los senadores de esta. Y esto es un mural. 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 Y esto es un mural de tierra. Pero es que igual el suelo es... El centro de tierra. Y el centro de tierra. Me parece que es un trapo aquí. Siempre, sí. Vamos a ver la tercera. Y es donde me tocó a mí. Yo estuve ahí. Bueno, y Martínio también, durante una época. Yo he estado en el final. ¿74 o 75 estuve yo? No, yo estuve... Bueno, el 74... Ya en el 75... ¿Estabas por el 1.1? El 1.1, sí. Cuando salí, cuando terminamos la... Es decir, nos juzgaron en el 70, 71 y 72. Cuando mataron a Carrero. ¿Cuál, Carrero? Nos condenaron a 20 años. Y nos trajeron aquí, a la tercera, donde estábamos. Y luego nos llevaron, después de la... Cuando la condena firme, porque eso... Pasaron revisión, hicimos recurso en el año 75. En enero de... Este distribuidor... Ya, ¿qué tal? ¿Parece un... Sí, sí. Vamos a esperar a ver si... ¿Qué es suficiente? ¿No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La prensa llegaba y que... Bueno, en principio, claro, nosotros estimábamos que la prensa, que venía poca, ya sabes, venía de la calle, ya censurada, claro. La prensa de Franco, el Arriba, el ABC, el Pueblo. ¿El País? El País no, todavía no había salido. ¿El País salió cuando estábamos aquí? No, 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 no. Hombre... El País salió después de morir Franco. Sí, sí. Antes... Sí, sí, sí. En el último mes, en el 76, o en el 74, estábamos aquí... Pero que no estamos hablando ahora del 76, estamos como la leíamos antes. Entonces la prensa estaba censurada en la calle, está claro. Primeramente no había más prensa que, yo me acuerdo, en los primeros tiempos que redención, el semanario. Era un semanario que continuaba después, pero un desastre malísimo como periódico corto y... Bueno, entonces luego la prensa llegaba aquí y tenía una censura. O sea, aparte de la censura de la calle, la censuraba... Hubo un periodo que la censuró el maestro y otro periodo la censuraba el cura. Entonces cortaban y te recortaban aquello del arriba o del otro que no... Que era peligroso. Sí, venían pocos periódicos. Entonces nos daban uno por grupo. Y entonces lo teníamos que... Generalmente, cuando sí éramos el último periodo, ciento y pico, como mucho, cuando había estudiantes y gente de fábricas y tal... Pues entonces teníamos que dividirlo, porque no podía leer en ciento y pico, lo leíamos para cuarenta o cincuenta. Yo he sido uno de los que siempre lo ha leído, porque pensaba que leyéndolo yo me quedaba con más cosas, no porque hiciera selección, ¿no? Yo fui testigo de aquello. Eso fue una tradición. Yo fui testigo de aquello. Yo fui testigo de aquello. ¿Y en el 76 también? También, siempre. Siempre, siempre. Bueno, yo soy... La tradición decía, el periódico no lee Marcelino. El pobre del que no estuviera cuando Marcelino empezaba a leer. Porque ese no cenaba, esa noche no cenaba. Marcelino decía, oye compañero, vean acá, ¿dónde estabas? A la hora de ver cómo Marcelino tiene una dedicación a la política y a la economía, leía la parte más aburrida del periódico y nosotros creíamos, ¿qué ha pasado en el buzbo? ¿Qué ha pasado con los espectáculos? Nada de eso. Entonces, el tema de la prensa para nosotros es que después, naturalmente, las cosas que podía haber de alguna importancia que no daban, más algunas que teníamos, que teníamos radio escondidas. Esa, la verdad, no estaba autorizada la radio. Así como ahora después, últimamente, autorizan también la televisión, incluso en el último periodo están utilizando el tener un ordenador, pues en aquel periodo nada, aquello era duro. Y, bueno, pues pasábamos de un grupo a otro. Lo veíamos en un grupo y luego pasaba a otro grupo, depende también. Aunque, en general, nosotros éramos siempre el grupo más gordo que había aquí. Esa era la verdad. Ya sabes que, en cuanto a la cosa sindical, el 95% de los presos que ha habido en el último periodo por la lucha por la libertad sindical y las libertades democráticas, éramos gente de comisiones obreras. Y dentro de ese 95, diríamos que cerca de un 80 éramos del PC. Esa era la verdad. Porque de los otros había poco. Yo he conocido de un gente aquí a Lalo. Lalo era un compañero de... Es el solo que he visto en el último periodo. El compañero de este... ¿Cómo se llama? Aquí está. Ahí está. De Nicolás. Era un compañero. Era un buen chaval, es la verdad. Estuvo ahí con nosotros y ese hizo una huelga de hambre porque condenaron a rey Zabalá. José Fina, vente para acá. Entonces, no eres la segunda institución de esta casa, ¿eh? José Fina, es un centro de detención de ahorro. Claro, pero... ¿Te parece algo a la celda que...? Bueno, diríamos que el espacio no se ha modificado. Es exactamente igual que eran. Los barrotes, por supuesto, tampoco. Y aquí lo que había antes, que era el baño y el lavabo, pero no tenía esta separación. Esa la han hecho posteriormente al periodo en que yo estuve. Yo estuve en esta prisión hasta el año 76, la última vez. Cuando nos detuvieron, ya había muerto Franco. Franco murió, como conocéis, el 20 de noviembre. Yo salía en libertad el día primero. Tenían la libertad aquí ya a las 5 de la tarde. Pero no nos la dieron hasta las 3 de la mañana porque no querían que viniera la prensa de fuera ni la gente de fuera a salgarnos a la salida. Y entonces, bueno, salí en libertad. Luego me detuvieron otra vez a los 8 días. Después estuve unos días en gobernación y otros días en las salesas y me pusieron en libertad. Y luego después volví a estar aquí cuando llegamos a un acuerdo. La Junta Democrática en la plataforma, las discusiones que tuvimos. Y nos planteamos el presentar eso a la prensa. Es decir, el darles el comunicado y la constitución de lo que se llamó la Plata Junta, que era coordinación democrática, como era el acuerdo. Y fuimos a presentarla en casa de Treviján. Y allí nos detuvieron a varios. Me parecía que me preguntan una cosa. La amígdota de vuestros hijos cuando se fueron casando, fueron por lo visto, como no podíais salir para ver dónde se casaban, venían aquí a ver. Sí. Bueno, diríamos que lo normal, por ejemplo, mi padre se murió estando allá en la prisión. Y diríamos que había un estudiante que lo mataron un poco antes. Entonces yo planteé que yo saliera a ver a mi padre. Ya sabéis, yo vivo en Puerta Bonita, aquí en Carabanchel. Naturalmente, que salir a ver a mi padre estaba deseando. Y estaba muy grave. Ocho días antes de morir. Y recuerdo que autorizaron la salida y yo pedí que, como había habido la cosa de la muerte de este estudiante, pues yo pedí que me acompañara Joaquín Ruiz Jiménez, que era uno de los abogados que a mí me defendía, con María Luisa Suárez. Y entonces, en vez de esposarme con las manos delante, me esposaron con las manos detrás, como hace la Guardia Civil a los peligrosos. Bueno, y el camino, pues no veis. Y cuando llegué a casa. Bien, vi a mi padre, no me dejaron estar más. Estuve 20 minutos allí en mi casa y mi padre murió a los 8 días. Y entonces, a los 8 días, me sacaron otra vez, pero no me dejaron ir al entierro. Estuve allí en casa otros 20 minutos y otra vez para la cárcel. Mis hijos se han casado estando yo aquí. Incluso mi primer nieto también nació estando en la cárcel. Bueno, yo tengo otra hermana mayor que murió estando en otra cárcel. En la prisión está... Que era un convento, un convento... ¿Cómo se llamaba? Es una plaza que tiene el nombre de ella. Es un convento al lado de Conde Duque. Era mitad convento y mitad cárcel. Mi hermana mayor también murió ya al comienzo del año 40, 41. Bueno, la realidad de ese tema es que no me dejaron tampoco ir a la boda de mis hijos y eso sí, les autorizaron una comunicación especial por jueces. Ya sabéis, jueces es eso donde te veía el abogado y el juez cuando venía a la entrada. Esas celdas donde estabas con él, con la reja por medio, pero sin ninguna distancia con el juez. O sea que allí me dejaron dar un beso a mi hijo y a mi nuera y a mi hija y a mi ese. Entonces aquí, bueno, pues en estas celdas... y a mi hija y a mi hija y a mi hija y a mi hija. La 18idad de la fábrica y la última de las empresas que no traerían y la última en esta dame. La 18idad de la fábrica y la última de la..., la última en estaisia, No, no, no. soy el que más ha estado, yo he estado nueve años Joséfina nos contaba Marcelino que cuando se casaron los que tenían que venir venían luego aquí para que Marcelino pueda... para darle un abrazo, sí, nos metieron en el despacho de cura ¿en el despacho de cura o un jueces? en el despacho de cura entramos dentro que cuando se casó Marcel como unos días, un mes antes se habían casado la hija de uno que había hecho un desfalco grande con viviendas que se había ido con el dinero y se casó la hija y aquí, se casó aquí, le hicieron la capilla aquí, todo eso, hicieron aquí comida y tal, y claro, a raíz de eso metieron gente para sacar fotografía y todo, protesté yo y le dije ¿cómo? cuando se casó mi hija no aceptó ni siquiera que entrara a su madrastra porque no era su madre no era muy joven cuando era pequeña y digo, si tenía él ocho años cuando cuando se casó su padre o nueve, ¿cómo no va a ser su madre? y me dijo que yo solo dijera y le dije yo al director, yo, y a hablar se lo va a decir usted bueno, le daremos una comunicación a ella y a su tía, que era la única tía que le quedaba una hermana de su padre le dieron una comunicación por jueces y a nosotros nos llevaron al despacho de cura para abrazarle allí que estuvimos 20 minutos no más Josefina, con el tiempo que pasó aquí Marcelino ¿nunca llegó a estar dentro de la tercera galería? no, es la primera vez que me había quedado fuera y diciéndolo, creo que es el director que me ha dicho pero si usted quiere pasar parte de la tercera galería digo, es que en la tercera galería Marcelino estuvo con Horacio Fernández y Guanzo que ha muerto Horacio era un viejo compañero, un profesor de Asturiano que estuvo en la cárcel muchos años también de una dulzura y de un cariño compañero extraordinario compañero, pero extraordinario y, en fin, yo lo más que había entrado había sido, bueno, pues a los locutorios de jueces que una vez que una comunicación tenía prisa esa vez que nos había tocado un buen funcionario y nos dejaba todo el tiempo él tenía prisa porque tenía una reunión dentro bueno, yo la cárcel la he utilizado por estudiar esa la verdad también para preparar y ayudar a los compañeros ya te digo hay un grito que son charlas en la prisión que se editó en el año 74 antes de morir Franco en París en una cosa que tenían los camaradas del partido que luego se han hecho cuatro ediciones le hizo Laya una editorial que había en Cataluña que era un compañero que llevaba esto que era ingeniero era católico y se ha editado muchos idiomas esa charla pues Josefina, ¿qué es donde estaba su marido? eso digo que bueno, una celda como esta compartió con su hijo a mi hijo le tuvieron también sí cuando hubo el estado de excepción que hubo que fue en el año ¿cuánto? ya no me acuerdo pues tenía fue en mayo eso sí que me acuerdo que Marcel terminaba de 16 años el 69 debió ser el 70 me parece el 70 sí pues ahora vamos a lo sacaron si lo sacaron del instituto que estuvo todo el tiempo que duró el estado de excepción estuvo en gobernación y cuando le trajeron aquí a Carabanchel lo reclamó y compartió él hacía estaba haciendo el bachillerato el 70 sí pues ahora vamos a ver el patio para que nos cuenten también Marcel un poco como pasaron hacemos una cosa salen ustedes y dejamos que se vayan para coger el plan en el patio hacíamos gimnasia yo he hecho siempre gimnasia en medio de gimnasia y esta parte el museo y esta pagueira Gracias. 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 Entrabas en la celda y en la pared de enfrente, con una anchura de un metro y poco, poco más, había un muro de un metro o metro y pico. Y de allí al techo, que estaba bastante alto, barrotes bastante gordos. La puerta, claro, estaba hasta abajo, y los barrotes estaban hasta arriba, y no había muro, y el preso estaba allí. Sí, que usted me lo cuente, yo ahora, es que se lo he conocido, entonces, claro, eso, pues, me está usted distraendo, yo llevo 21 años. Lo que pasa es que entonces el suelo era de tierra, ¿eh? Sí, sí. ¿Tierra de Urape o tierra? En la sexta. Y las porterías de reglamento, ¿no eran? Estas de Valomano. De policía. ¿De buena civilización? Sí, de una verita, de la sexta. La verita está aquí. En la sexta no se ve. Ahora tiene cámara de televisión, entonces estaba el tricornio directo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo enseño a jugar al tenis a los chicos los que están. Tratando ya de que degenerara, ¿eh? ¿Eh? Tratando de que degenerara, ¿eh? Sí. Aquí asienta los péntulos un poquito. Gracias. ¿Por qué hiciste mucho el culpable o el...? Sí, porque hiciste que muchos aprendieran a jugar al tenis. Sí, sí, porque, bueno, yo entonces jugaba al tenis a los jugadores hasta que se han muerto todos mis contratos. Pero aquí había chicas y dije, ¿por qué no? Y pedí en casa unas raquetas, hicimos unas líneas y tal, y... Y estos chicos de la ETA preconstruccional, que eran grandes amigos, pues... Joder, ¿por qué no eran todos esos euskaldunes que te dan a la bola? Pues... Estrozaron las raquetas, pero también la joven, sí. Era un encuentro dramático, porque si tú te acuerdas mucho... Y consistía, pues, en eso. Y hubo partidos importantes. Yo me acuerdo un cabreo de Eugenio Trellana, discutiendo si una bola había entrado o no había entrado. No veo así. Y ha cambiado el patio de Eugenio Trellana. Sí, me da impresión de que, bueno... Yo no recuerdo si había esto, no recuerdo. Vamos a ver. Quizás sí. Pero jugaba por aquí, sí. Básicamente aquí jugaba. ¿Y esos son tales? Lo que era así. Sí, yo del árbol seco, ese sí me acuerdo. Oye, os voy a pedir un momentito a pedir, nos sentamos aquí, por favor. ¿Qué hayas guardado por estar en Carabanchel? Pues, para mí, la estancia que fue breve, gracias a Dios, en Carabanchel, fue muy gratificante. Porque yo tuve la impresión al entrar en Carabanchel y unirme a los camaradas que estaban aquí, que estaba toda la dirección del partido aquí. Pues era como volver al útero materno, una especie de reabsorción, ¿no? Entonces, nunca me he sentido más seguro en mi vida que estando dentro del útero materno de mi partido y en Carabanchel. Es un recuerdo muy agradable. Y sentimentalmente, mi primera noche está marcada, la noche esa que está aislada, bueno, que en el caso mío fue únicamente 24 horas. Yo me acuerdo que ya había, estaba atardeciendo y por la ventana abierta oía un chistú y alguien tocaba el Euskobudariak. Es un recuerdo precioso. Bueno, el mejor recuerdo es cuando a las cinco de la mañana un funcionario y un compañero que estaba un poco distinto, diríamos, de lo que llamamos el cabo de la galería, vienen a informarme de que ha muerto Franco. No por el hecho de la muerte de una persona. Yo no estoy nunca, diríamos, satisfecho cuando muere alguien, cualesquiera que sea. Pero yo pensaba que la muerte de Franco era la muerte de la dictadura, era la salida de la prisión, era, diríamos, las posibilidades de instalar la libertad y la democracia en marcha hacia una sociedad en la que el ser humano, por el hecho de nacer, tuviera la vida resuelta desde que nace hasta que muere, con pleno empleo, con justicia social, con libertad naturalmente, con igualdad por supuesto y en paz. Para mí ese día es un recuerdo que se quedará ahí constante. Conste que yo había enviado una carta y que la tengo aquí. Tengo una carta que la había mandado a mi mujer, es decir, a la familia. Es ocho días antes de morir Franco, prisión de Carabanchel, 12 de noviembre. Querida familia, en la medida en la que el tiempo transcurre sin que ninguno de los problemas críticos del Estado encuentre solución, la situación se hace más densa, más enrarecida, aunque el final es ya irreversible. Y entonces cito Alcofer, porque era una carta que era una advertencia que yo daba naturalmente al gobierno. Las cartas de algunos, además de que todas pasaban por la censura, pero las de algunos pasaban por la Dirección General de Prisiones y por el gobierno. Entre ellas la mía. Y cito, para pasar suavemente lo que es mi opinión, por lo que decía en Pueblo, Digo Pueblo titula en su comentario del 8 del 11 del 75 momentos graves y dice textualmente El régimen vive los momentos más graves y decisivos de su historia. Eso es algo que todo el mundo sabe y que ninguna apelación a la serenidad puede contradecir la extrema gravedad de Franco. La tensión del Sáhara y la crispación que no deja de ser alarmante, que pudiera deducirse de algunas acciones aisladas emanadas de grupos incontrolados cuya actividad no puede ser en modo alguno tolerada. Precisamente en estas horas dramáticas es preciso que todos aquellos que tengan alguna personalidad política estén seguros respecto a su integridad. Fijaos lo que plantea este. Y dice, las autoridades tienen el deber de velar por que así sea. Por lo pronto, el gobierno dado a la publicidad en el primer consejo de ministros decisorio presidido por el príncipe y una insólita cantidad de decretos. La vida sigue su curso, tiene que seguirlo. Pero no perdamos de vista que estamos viviendo momentos en los que es preciso la negociación, el tacto, la delicadeza, la prudencia. Hay sendas que pueden iniciarse ahora y que en principio podrían aparecer idénticas, pero que conducen a horizontes muy diversos. Procuremos que las que se elijan lleven a perspectiva de libertad. No tengamos miedo a decir que no a los violentos ni a los temerosos. Y entonces, dice después, el futuro es nuestro de todos. Ante la sociedad española está la tarea de edificar la libertad sin adjetivos. Avancemos. Respiramos la historia. Es un oxígeno que unos turba y otros fortalece. Avancemos. No pasa nada. El pueblo está donde siempre. ¿Qué más se puede pedir? Y le conteste. Es decir, yo sigo a esto, el criterio que doy para reflejar nuestra posición, teniendo en cuenta que esta carta va a ir al gobierno. Y, naturalmente, más que a la familia. Palabras sensatas, digo yo, que deberíamos meditar todos aquén y allí en las rejas. La marcha hacia la libertad, la próxima libertad es irreversible. Está ahí, a la vuelta de la esquina. Libertad para todos. Sin exclusión. Aceptando el juego democrático de las normas, de las urnas. Y, en nuestro caso, la amnistía inmediata y, previamente, la prudencia, el tacto, el diálogo, para el objetivo previo de la seguridad física, para que no se ponga en peligro la salud de presos políticos como Taño y Zorrilla, que habían tratado muy mal, con meses de celda de castigo por nimiedades como la de pasar. La responsabilidad personal de quienes les ha tocado dirigir este tránsito es inmensa. Por un lado, se opera con disposiciones de pasado totalmente desfasadas y con una situación de unos hombres que son ya futuros. En estas circunstancias, nada ni nadie responderá por ellos. Ni siquiera las órdenes superiores o los reglamentos de esto deben estar convencidos. Flexibilidad y diálogo es la única salida. Como veis, es una advertencia también a ellos, emplazándonos ante la situación. Esta es la posición, diríamos, que manteníamos nosotros ocho días antes de morir Franco. Donde ya se ve el camino que íbamos. Bueno, luego continúo con algunas cosas. El tránsito, termino el tránsito hacia la libertad es inevitable. Hagámoslo entre todos pacífico. Abrazos a vosotros, besos a Sergio. Sergio era mi primer nieto que había nacido y que no había podido ver. Marce, saludos extraordinarios. Pues que a mí me habían dicho de dos, uno negativo y otro positivo. Podéis hacerlos dos. Si los tienes claros y prefieres hacerlos dos. Sí, yo no lo he escrito, pero... El negativo. El recuerdo más negativo que yo conservo de la cárcel, esta. Y de todas, es la celda donde me metieron cuando entré aquí el primer día. que no era celda propiamente dicha, sino una jaula. Todas las celdas están pegadas al muro. Y tienen una pared, una ventana sobre el muro, en el muro mismo. Y a través de él ven el exterior, ven el cielo, ven... Allí es al contrario. El muro, está separado de las celdas, un metro y medio por lo menos, estaba. Y las celdas estaban totalmente aisladas del muro, del patio que la rodeaba. Y dentro de la celda, en frente de la puerta, un metro y medio antes, había un muro de una altura así, que aislaba al... al pasillito que cortaba. Era unos barrotes, que por eso es una jaula, que partían de un muro, de un metro, hasta arriba. Y la puerta, porque aquello tenía una puerta que se abría y se enterraba, la puerta, estaba el muro, los barrotes desde arriba abajo. Y detrás del muro, de los barrotes y del muro, era donde estaba el preso. Lo otro, no lo ocupaba él. Aquello era... Era terrible. Era terrible. Y... Yo sabía el motivo de aquello. Y fue mi conducta, que no dudo en calificar de ejemplar, desde el punto de vista revolucionario, comunista, de no llevar a la cárcel una sola, un solo camarada, porque yo no hubiera podido vivir si eso hubiera sucedido. Y fue mi comportamiento ante la policía. Yo les dije, cuando empezaron a preguntarme, digo, si ustedes quieren tener una declaración mía, la haré yo de mi puño y letra, la escribiré yo, y si no, no hay declaración, aunque me maten ustedes. Y tuvieron que... tuvieron que tragar con aquello. Y me dijeron, ¿usted está dispuesto a escribir? Digo, sí, claro. Lo escribí, no dijeron ni pío. Y en el acto del Consejo de Guerra, yo pedí al presidente del tribunal, un general, que se leyera aquel documento. Y se leyó. Y luego mi mujer, que ha sido lo mejor que ha habido en mi vida, y sigue siendo, en mi vida. Pues... aquello... yo se lo... se lo... pasé a ella. Recordé lo que había escrito, y lo escribí otra vez. Ella lo entregó al partido, y el partido lo publicó en Mundo Obrero. En el Mundo Obrero que se hacía en París. ¿Y luego el recuerdo más positivo? Bueno, el recuerdo más positivo y más alegre fue la salida en... fue la salida en libertad. Pero no de aquella... de aquella causa, sino cuando salí con la amnistía, que salí también de aquí. Y estaban en la puerta lo que yo más quería y más quiero. Mi mujer y los dos hijos, mi hija y mi hijo, que me estaban esperando. Aquel es el recuerdo... mejor... y que me durará siempre. Sí. Los mejores recuerdos... para mí están asociados al tipo de relaciones que se creaban entre la gente que estábamos en la cárcel, Relaciones de amistad por encima de las diferencias políticas, ideológicas que había entre todos nosotros, ¿no? Y un recuerdo grato que tengo esta vida de buenas relaciones con todos, ¿no? Fue una fiesta que hicimos juntando a todos los presos de las comunas, pues desde los presos vascos, presos del PC, todo el mundo. Y los presos vascos, sé que tenían un acordeón. Y yo toco el acordeón y me dejaron el acordeón. Y entonces, pues toqué unos pasacalles y hice bailar todo el mundo aquí, en el patio. Y es un recuerdo muy querido que tengo, ¿no? Y el peor recuerdo, pues, paradójicamente, quizás es el día que me fui de la cárcel, ¿no? Porque yo estuve poco tiempo aquí en Carabanchel, ¿no? Y dejé entonces a gente, pues, con la que había establecido unos lazos amistosos muy, muy, muy fuertes. ¿Y que, pues, cuando pidan las puntas, las puntas del mejor recuerdo? Bueno, siempre hay una especie de paradoja cuando entrábamos aquí, ¿no? Hay un buen recuerdo que era el hecho de llegar. El hecho de llegar aquí significaba que habías dejado de estar en manos de la vigada político-social, que habías pasado por el tribunal de orden público, y, por consiguiente, te encontrabas aquí en la libertad, entre comillas, pero con los compañeros, con los amigos, con la familia, y ya con una cierta seguridad. Sobre todo salir de las manos de la vigada político-social era lo más importante, ¿no? Y luego un mal recuerdo también paradójico que era, a veces, salir de aquí y dejar a los compañeros, ¿no? Era un momento bastante duro. Yo recuerdo que en el año 72, la primera vez que entré y que salí, cuando me notificaron que tenía que marcharme, me entró una especie de ira y no me quería marchar. Y recuerdo que fue Fernando Soto, que estaba procesado por el Sumario 1001, que casi a empujones me tuvo que ir llevando hacia la puerta con otros compañeros, porque sentía uno una enorme sensación de mala conciencia, de malestar, de irte tú a casa y dejar aquí a otros compañeros, ¿no? Era una cosa mala. Pues el mejor fue, aunque tiene razón Enrique en lo que ha dicho, que salir es muy amargo porque el resto se queda adentro, pero yo recuerdo de una manera muy especial el día en que abandoné esta prisión porque todos los compañeros, todos los de todas las comunas en que nos dividíamos, según ideologías, pero todos sin excepción, hicieron una doble fila en el pasillo este por el que hemos venido aquí para irme despidiendo según salía. La verdad es que fue muy emocionante y ya para la altura de la mitad del recorrido ya hubiera podido salir nadando de cómo lloraba, pero fue muy bonito. Y el peor recuerdo que tengo de esta cárcel fue una vez que vi sacar a rastras a un preso común que se había bebido una botella de colonia y que salía con un ataque del irium tremens y que lo sacaban arrastrándolo del pelo. Y me di cuenta qué diferencia había entre el trato que recibíamos los políticos y el que recibían los comunes. ... ... que es donde empecé yo a hacer periodismo. ¿Sobre historia? ... 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 Me coge en Francia, como EMK, luego se transforma en EMK. No, no, pero la prensa es un rellón que había de los judíos que estaba a conspiración. Esta época, ¿no? Ahora 상roneschaut y el articular no hay rellón en lasaffa Esta ладно Hasta luego Hasta luego A ver cómo funciona Bueno, pero es que solo lo han dejado abierto para que vean que es por donde se pasaba la... Perfectamente. ¿Y los locutorios para qué se utilizaba? Aparte de poder hablar, ¿qué otras cosas se utilizaban los locutorios? De acuerdo. Bueno, en principio está claro que los locutorios estos, los locutorios de jueces y de abogados que se llamaban... ¿Podemos hacer una cosa? ¿Te recuerdas alguna de las ocasiones con tu mujer que nos cuentes algunas de las anécdotas con tu mujer que te pasó papel o te pasó alguna cosa en los locutorios? ¿Que recordéis juntos algún momento de aquellas que tantas veces te pasaba papel y enrollado? La verdad es que... Bueno, ¿lo hablo yo? Sí, sí, entre los dos. Bueno, los locutorios eran distintos a estos, no eran iguales. La verdad es que estos locutorios solo nos los daban cuando era un caso muy excepcional, como un cumpleaños, una fecha así. Los locutorios generales, esto que se ve aquí, era de plástico. Y nosotros pues teníamos... Había un locutorio que ya no me acuerdo qué número era, donde ya se había hecho, por varios, no solamente por nosotros, pero por varios, se había hecho una rendijilla muy pequeña que pasaba lo que es una lima de limarse las uñas. Y por ahí nosotros pasábamos, pues, documentos, los cortábamos en trocitos, los liábamos y por ahí esa rendijita lo pasábamos y ellos con mucho disimulo lo cogían y lo guardaban. Siempre procurando mirar de que el funcionario que pasaba por el pasillo, pues no estuviera y por este lado que también teníamos funcionario, pues nos arropaba la familia, que podíamos comunicar la familia, tres o cuatro, nos arropaba la familia. Y como teníamos que pegarnos tanto al plástico ese, porque si no, no se oía lo que decíamos, pues aprovechábamos y decíamos, no te preocupes, los chicos bien, la tal bien, lo otro bien, mañana que te traigo, te traigo esto, que te traigo para la próxima. Me ha sacado la ropa y mientras tanto nosotros le pasábamos. Y mientras tanto a Marcelino aprovechaban para pasar los documentos. Para pasar cualquier cosa así. Sí, nosotros también, claro. Y lo mismo ellos a nosotros, ¿no? Si algo tenían que hacer en la cárcel o algo querían comunicarnos que había pasado en la cárcel, que no se enteraran porque todo esto estaba controlado, pues nos pasaba lo mismo, ¿eh? Lo mismo nosotros siempre así con la mano puesta en ese agujerito para lo que pasara cogerlo y guardárnoslo. Y cuando llegábamos, generalmente ellos empleaban mucho un papel muy fino, bueno, el papel que había para liar los cigarrillos. Entonces, con una letra que, vamos, era minúscula, que de un papelillo de esos sacábamos nosotros una cuantilla. Y Marcelino, ¿qué pasaban por esos papeles? Bueno, nosotros diríamos que lo esencial de la comunicación, aparte de que por ahí pasábamos bastantes cosas, la pasábamos por jueces, con los abogados. También había algún funcionario, naturalmente, que nos facilitaba. Nosotros hemos utilizado incluso también a veces en la ropa, en el calzado. Es decir, diferentes formas hemos utilizado para comunicarnos cosas que no se podían comunicar, porque inicialmente los locutorios no tenían comunicación con un control electrónico, sino que había un funcionario que pasaba por el pasillo. Después hicimos una huelga de locutorios, porque nos pusieron el sistema electrónico y controlaban todo. ¿Y la huelga que consistía la huelga? Marcelino, ¿qué consistía la huelga? Hicimos dos meses y pico de huelga de locutorios. Es decir, íbamos allí, nos poníamos delante, hacíamos así a la mujer, la saludábamos y después, naturalmente, nos volvíamos. Y no decíamos ni palabra. Hay que señalar también, como digo, que estos locutorios en los que estamos ahora, que son los de jueces y abogados, pues el control no existía, claro. Al menos, diríamos, en la última parte de la dictadura. Y también había, porque esta ventanilla y esta cosa no estaba, estaba un poco modificado. Y nos podían pasar alguna cosa los abogados nuestros. Las comunicaciones, ya digo, esto era nada más que para jueces y abogados, y muy, muy especialmente, en caso de una fiesta o de un cumpleaños o algo, nos daban algo con algún familiar. O sea que la comunicación regular con familiar era por allí. Era el otro locutorio. Pues, muchísimas gracias. ¿Cuántas cosas habrán contado aquí, verdad? Bueno, pues diríamos todas cosas que tenían cierta importancia. O sea, hemos, claro, hay que decir que muchas de las cosas, las notas cara al exterior, cara a las campañas de movilización, Yo tengo ahí cartas que hemos mandado, por ejemplo, a un congreso de los sindicatos verticales, los 10 de Carabanchel, la sacamos y la llevaron las compañeras allí. Era un comunicado a los verticales dándoles caña. Esa es la verdad. Los 10 del Sumario 1001, que nos llamaban también los 10 de Carabanchel, que luego nos condenaron a algunos, a 2, a 20 años, entre ellos allí, y naturalmente otros a 18, 19, en fin, hasta 12 años. Después también hemos mandado a fábricas. Yo he mandado a mi fábrica, a Motor Ibérica, que era entonces la que había servido Perkins, en la que yo trabajé, ahora es Nix, en Motor Ibérica. Pues también han salido. Es decir, lo utilizábamos para relacionarnos con la calle, con las masas, en cierta medida. Vía también, claro, la extensión y la publicación en la calle, pues por comisiones obreras y por las organizaciones democráticas, el Partido Comunista y alguna otra fuerza que hay en este orden de cosas. ¿Y a sus hijos también fue aquí, en esta celda, donde pudieron ver a sus hijos cuando se habían casado? Bueno, cuando se casaron mis hijos, nos dieron una comunicación que le llamaban vis-a-vis, que esa era generalmente el despacho del cura. Ha habido alguna vez, por ejemplo, aquí a mí me ha visitado una delegación de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, la OIT, y lo hicieron en la Jefatura de Servicios, que por cierto, el Jefe de Servicios y el Director, al principio, no querían dejarnos solos a la delegación. Me acuerdo el nombre de uno de ellos, el que encabezaba la delegación, se llamaba Monsieur Rueger. Él era de Ginebra, era suizo, y querían poner un funcionario. Ellos se negaron, yo también, y al final nos dejaron solos. Bueno, ahí hablamos, luego el comunicado que hicieron, señalaron que se nos tenía presos por cosas que en otros países eran consideradas legítimas actividades sindicales. Es decir, acusaba, naturalmente, a la dictadura de Franco, o a la dictadura fascista de Franco, la acusaban de haber suprimido prácticamente toda libertad. Fue interesante toda aquella relación, y fue un elemento que contribuyó. Algún funcionario también de prisiones ha sacado a veces alguna cosa. Muy bien, ¿qué se siente de volverse a ver a través de unos barrotes? Pues mira, ahora mismo no asocio el que estuve antes de una manera a la que estoy ahora, indudablemente yo creo que... Pero bueno, esto te retrotrae, lógicamente, a aquel periodo, bien entendido que tu cerebro, o sea, mi cerebro y mi neuro, pues naturalmente están en este momento aquí y no en el otro. Aunque recuerdes, es decir, pasa muy rápidamente el recuerdo y claro, te olvidas lógicamente. Y cuando se despedían, ¿qué hacían? ¿Conocaban la mano a través del espejo? Bueno, sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. Por favor, ¿se da la mano a través del espejo? Sí, eso era el saludo. Pero claro, ya te digo que al principio allí cuando comunicabas en la comunicación normal, antes de modificarla, porque las que ahora están modificadas, pues había un pasillo y un metro de distancia. Y había un funcionario que circulaba por el pasillo constantemente. Entonces, si bien, nosotros estábamos... Ha tenido una variación, claro. Diríamos que no es que se haya facilitado la comunicación, se ha suavizado. Pero, de hecho, el aislamiento y la imposibilidad de dar un beso a la familia y todo eso, pues se ha mantenido. Salvo en circunstancias excepcionales, claro, de familia o cumpleaños o cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vale, pues, José Luis, cuando quieras. Sí. Consistía en que para nosotros tenía mucha importancia sacar declaraciones de los partidos políticos o de los representantes de los partidos que estábamos aquí. Declaraciones a la prensa también para que tuvieran un eco. Porque, bueno, yo tuve, como quien dice, el privilegio de haber sido un preso que lo metieron en nombre de una plataforma de organizaciones políticas. Y entonces, todo eso tenía mucho interés y era algo que no podíamos sacarlo por medio de cartas normales, como las que nos escribíamos con nuestros amigos, familiares, etc. Entonces, era importante conocer el locutorio que tuviera algunos huecos para poder pasar el mensaje. Y entonces, pues, pasamos todos la consigna, estudiamos primero los números de todos los locutorios para conocer exactamente cuáles eran las características que tenía cada uno. ¿Eh? Posibilidades de pasar un mensaje más o menos grande. Y escribíamos, pues, en un papel muy fino y adecuado a la cosa y conseguí pasar muchas cosas fuera. ¿Y nos hemos quedado los funcionarios de pensar que ibais todos siempre intentando ir al mismo locutorio? Bueno, yo recuerdo en un principio que eran dos o tres, ¿no? Y, claro, quedábamos entre nosotros antes quién tenía cosas importantes que sacar fuera. Y entonces, a eso se les concedía el privilegio de poder ocupar a aquellos locutorios que tuvieran posibilidades de mandar los mensajes. Muy bien, muchas gracias. A ver. Le dices a Arden que voy a... Antonio, ¿nos puede contar alguno de los momentos, recordando ahora que está en el locutorio, donde bastantes veces... Sí, bueno, lo primero que tengo que decirle al próximo espectador es que esto no tiene que ver con cómo eran los locutorios en el año 76. Ahora esto está parecido en Hollywood, quiero decirle... Entonces, no había divisiones individuales, sino todos los recursos se sentaban a un lado. Había una tela metálica, luego había un pasillo por donde deambulaba un funcionario, luego había otra tela metálica y detrás de esta entera estaba la familia, tu mujer, los niños que venían a verte. Entonces, era un guirigay espantoso y no te enterabas de casi nada. Entonces, básicamente el diálogo, a no ser que hubiese una cosa especial que comunicar era... Y cómo está, y qué bien, y tal, las mujeres, os he hecho mucho de menos, esas cosas, ¿entiendes? Y sobre todo a preguntar, o sea, yo tengo la impresión que desde dentro estaba uno más preocupado por lo que les pasaban los de fuera que los de vez. Porque uno allí estaba seguro, te iban a matar, te torturaban, pero fuera y... ¿Cómo se defendía la familia? ¿Tenéis dinero o no? Pues llamar a fulana, a ver si lo entiendes. ¿Recibió alguna mala noticia o alguna buena noticia en estos ruptorios? No, no, no. Estaba todo bien. Lo que pasa es que no... Hombre, había la esperanza de que nos iban a sacar de seguida y tal, pero no había ninguna. Igual a mi mala era el vivir contigo y el saber que estaban bien y que podían. ¿Es que venían? ¿Cara cuánto tiempo bajaban a los recutorios? ¿En una vez al día? Hombre, es que venir aquí no era nada cómodo. No me acuerdo ahora cuáles eran los días de visita, pero serían... ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, creo, me parece. Nada, y una vez a la semana y tan pocos minutos no da tiempo prácticamente a nada. ¿Se hacía corto? Se hacía muy corto, sí. Sobre todo por el guirigay que era alrededor, porque no había este aislamiento que tenemos tú y yo ahora, sino al contrario. Era un mundo demencial, donde no te enterabas de nada de lo que te decían y el único diálogo posible era de monosílabos. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.